Todos los colombianos soñamos con hacer realidad nuestros sueños y esto será posible si nos capacitamos. Existe en el país una entidad que cree en la posibilidad de ayudarnos a alcanzarnos. Por eso crea herramientas para poder cristalizar. Ninguna aspiración es imposible cuando puedes cocinar las mejores recetas y arreglar cualquier tipo de motor o emprender desde cualquier parte del país. Como en mi caso, que tengo 77 años de edad y tuve la posibilidad de ingresar al SENA a estudiar y conseguir recursos para mi emprendimiento, vivamos el campo turismo rural. Aquí creen en las habilidades y talentos. Por eso me capacité y pude crear empleo para las personas de mi región. Puede ver la cuna de la verdadera transformación del país donde se promueve la equidad. Como los jóvenes que llegan con la ilusión de formarse gratuitamente. Superamos expectativas, teniendo la posibilidad de representar a nuestro país en campeonatos y becas internacionales. 24 aprendices creímos en nuestro talento, así que fuimos al Mundial de Técnicos y Tecnólogos subiendo por primera vez al podio. En el SENA tenemos la posibilidad de capacitarnos como los mejores en nuestros oficios e incluso investigar para crear prácticas más sostenibles. Claro, de la mano de instructores que se esmeran porque la legalidad sea tu impulso y salgas al mercado laboral con la capacidad de enfrentar la Cuarta Revolución Industrial. Por nuestras instalaciones físicas y virtuales pasan millones de aprendices al año. A mí me llena de orgullo ver cómo estos jóvenes desean cada día salir adelante. Por eso, cada vez me siento más feliz con ellos. Y la mejor recompensa es que nuestros aprendices encuentren trabajos de calidad. Incluso quienes ya poseen conocimientos, habilidades y destrezas pueden certificarse en casi todos los sectores de la economía. Todos tienen un espacio en nuestra institución. Por eso también certificamos en formación para el trabajo a personas vulnerables, minorías étnicas y raizales y todo tipo de población con requerimiento especial de atención. Es el momento de creer en lo que somos, capaces para crear la transformación que queremos en nuestro país. ¡Suscríbete al canal!